Nosotros tuvimos el 2020 duro como todo el país, siempre conectados con los chicos y un trabajo muy profundo que se hizo en función de todas las necesidades que tenían nuestros estudiantes y el año pasado con las burbujas, así que bueno, la presencialidad plena que ya tuvimos a fin del 2021, este año con nuevos desafíos y con nuevas prácticas docentes para poder soslayar todo ese periodo de 2020-2021.